Hablamos de cambios de hábitos producto de la crisis económica. Muchos comenzaron a dejar de pagar, automovilistas, estamos hablando de conductores. Dejaron de pagar estacionamientos nocturnos y están dejando los autos a dormir en la calle. Por eso aumentaron las coberturas de las pólizas, los montos por robos. Esto se ve reflejado en la mayoría de las compañías de seguro. Pero ¿qué pasa con los precios, con lo que se paga mes a mes por estos seguros? La crisis, ¿qué está pasando con los seguros? La gente cada vez deja más los autos en la calle durmiendo. ¿Eso se ve reflejado en más pólizas? Ante todo, digamos, es un problema que tiene una vertiente desde el punto de vista de lo económico. Los autos quedan en la calle, por lo tanto el riesgo es mayor. El de aseguramiento de seguros contra todo riesgo, o por lo menos con destrucción total, se ha ido degradando hacia lo que es responsabilidad civil. Con lo cual, digamos, los costos se han ido incrementando, fundamentalmente porque el valor de los 0 kilómetros y por lo tanto los usados tienen un valor mayor. Y ni hablemos los repuestos, que realmente han crecido muy por arriba del valor de los autos 0 kilómetros. Bueno, justamente hablando del tema repuestos, se especula que la ola que hubo en la ciudad de Rosario de robo de cierto tipo de vehículos era por la falta de repuestos. ¿Esto también se vio en gente que ha decidido poner un seguro un poco más elevado teniendo en cuenta esta situación? Hay determinados vehículos, los repuestos son difíciles de conseguir o tienen un alto valor y lleva a un proceso de, lamentablemente, las organizaciones delictivas se vuelcan por ese lado y originan que se roben los vehículos para desguasarlos y vender los repuestos. Bueno, los valores es variable de acuerdo al tipo de vehículo, el valor del 0 kilómetro. El valor de una prima surge por un cálculo actuarial, o sea, es el valor del vehículo 0 kilómetro y de acuerdo a lo que se quiere cubrir del vehículo. Si se quiere cubrir contra la totalidad de riesgo, sea lo que ocurre y el daño producido a terceros, de acuerdo al valor del 0 kilómetro, por lo tanto surge la prima como una relación porcentual, no solamente del valor del vehículo, sino del riesgo al que está sometido. Por lo tanto, de ahí surgen los valores. Claro. ¿Qué pasa ahora con el tema de las grúas se ha eliminado de los seguros? ¿Esto se vio reflejado en el costo que se paga PESAMES para el usuario? Hago una pequeña corrección, no se eliminó las grúas, el servicio de remolque sigue existiendo, pero aplicable a lo que se tiene que aplicar, que es para lo que se contrata una policía, que es un siniestro. Por lo tanto, el remolque o el servicio de asistencia mecánica es lo que se ha discontinuado. Esto tiene un reflejo sobre el costo, pero en relación al valor del vehículo es ínfimo. Por lo tanto, no se va a ver reflejado en forma significativa en las pólizas, que se van a adecuar, por supuesto, a lo que corresponde. El servicio de remolque sigue existiendo, cubriendo lo que realmente tiene que cubrir, que es el desperfecto de un vehículo como consecuencia de un siniestro. ¡Gracias! ¡Gracias!